El sufrimiento de Jesús, la gente del país odiaba a Jesucristo y abusó de él hasta la muerte. Sin embargo, el Hijo de Dios respondió con amor y le pidió a Dios que perdonara a sus ofensores. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 11 34 de la noche. Algunos insultos y abusos que Jesús sufrió de sus compatriotas son los que se destacan a continuación, 1. La gente y sus gobernantes decían, Él salvó a otros, que se salve a sí mismo si es el Cristo, el elegido de Dios, Lucas 11 35 de la noche. 2. Los soldados se burlaron de él y le dieron a beber vinagre, Lucas 11 36 de la noche. 3. Los soldados se burlaron de él y le dijeron, si eres el rey de los judíos, salva a ti mismo, Lucas 11 37 de la noche. 4. Su acusación fue escrita en su cruz para que todos se burlaran con, esto es el rey de los judíos, Lucas 11 38 de la noche. 5. Jesús fue clavado en la cruz junto a dos criminales convictos, Lucas 11 39 de la noche. 6. Uno de los criminales se burló de Jesús y dijo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. 6. Y nosotros, Lucas 11 39 de la noche. 7. Jesús lloró de dolor y nadie lo ayudó, finalmente murió en la cruz. Lección, el mapa de ruta para salvar el mundo no fue fácil para Jesucristo. Fue de hecho una experiencia de tira y afloja, para el tener éxito como Mesías. 8. La gente malvada lo acechaba y perseguía dondequiera que fuera. 9. Mientras tanto, a pesar de sus luchas contra amargos rivales, Cristo se ordenó a sí mismo llevar a cabo las asignaciones de Dios por todos los medios. 10. Predicó el reino de Dios independientemente de las circunstancias que lo rodeaban. 11. A pesar del constante terror y persecuciones, Jesús se mantuvo positivo y continuó haciendo cosas buenas por la gente. 11. Alimentó a gente hambrienta, resucitó cadáveres y curó numerosas enfermedades. De hecho, la lista de la bondad de Cristo es interminable. Sin embargo, los enemigos persiguieron a Jesucristo hasta la muerte en la cruz. 12. Mientras tanto, su muerte no fue una pérdida. Cristo resucitó al tercer día para dar vida y esperanza a la humanidad. Su experiencia de muerte y resurrección se convirtió en una «gracia salvadora» para los pecadores, y sigue siendo la única ruta permanente a través de la cual cualquier persona puede escapar de la muerte para poseer la vida eterna. Cualquiera que acepte a Jesucristo como Señor y lo confiese como su Salvador se salvará. Oración de «Salvación», querido Jesucristo, ¡qué maravilloso Salvador eres al sufrir persecuciones y muerte por salvar mi alma! Entiendo que has pagado la deuda de mis pecados en su totalidad a través de tu poder de resurrección. Por lo tanto, declaro mi fe en ti que eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Te confieso como mi Señor, y te acepto como mi Salvador personal. De ahora en adelante, te serviré con todo mi corazón, y te seguiré fielmente durante todos los días de mi vida. Así que ayúdame Dios. Amén.